Justo hoy en la mañana se trató eso en la mesa de paz y seguridad. La seguridad está salvaguarda, la seguridad está bien. No necesariamente fue un tema de secuestro, sí fue un hecho delictivo, pero la propia fiscal trae su versión en el sentido de que fue un tema entre ellos mismos. Sin embargo, bueno, está ahorita la investigación en curso, esperemos a ver qué es lo que finalmente resulta. Pero yo les reitero, no hay que alertarnos, no hay temas, no hay riesgos latentes que nosotros tengamos detectados. Repito, hoy mismo en la mesa de paz y seguridad hace un rato se trataron los temas. La seguridad está salvaguarda. El pasado martes autoridades de Gómez Palacio Durango detuvieron a cinco sujetos cuando intentaban secuestrar a una persona en el ejido Vicente Nava del municipio en mención. Los detenidos son Ángel Eduardo N. de 18 años de edad, Joel N. de 47 años, José Luis N. de 36, Jorge Carlos N. de 24 años y Martín N. de 35 años, todos con domicilio en San Pedro, Coahuila. A los sospechosos se le aseguraron un apicop silberado color rojo con placas sobrepuestas, así como un vehículo regenci color azul del estado de Coahuila y un arma de fuego marca Sterling Mark calibre 380, serie elegible. Al respecto, el secretario general de gobierno Héctor Vela Valenzuela aseguró que fue un hecho aislado. La seguridad está salvaguardada, así lo indicó. Estamos libres del delito de secuestro, se lo puedo asegurar. Completamente, digo, no está bien, es un tema que hay que revisar. Nosotros le hemos pedido a la policía de investigación, a la propia fiscal que nos, ahí en la misma mesa de seguridad, nos dé bien los detalles de lo que sucedió y que se hagan las investigaciones correspondientes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.